Hola que tal amigos y amigas de la crítica de Bromex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de información de última hora. El día de hoy estaremos hablando de Santiago Nieto Castillo, quien encabeza la unidad de inteligencia financiera y como ya adelantó el día de hoy, que va por dos superdelegados de la actual administración. Como ustedes saben, estos superdelegados fueron desplegados en distintas entidades de la república para cuidarle las manos a los gobernadores pristas, panistas, de Movimiento Ciudadano y demás. Estos gobernadores, como sabemos, son bastante corruptos. Los superdelegados iban a cumplir la función de cuidarle las manos y que, por supuesto, el presupuesto del erario público no fuese malgastado. Pero desafortunadamente hubo algunos superdelegados que son sumamente corruptos, que los están denunciando y que ya Santiago Nieto los está investigando. Son dos. Vamos a ver los detalles el día de hoy. Información de última hora que comparte Santiago Nieto. Quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esa información te va a interesar. Vamos a arrancar rápidamente con la información. Pero antes de empezar a analizar este caso de los dos superdelegados, hay que recordar quién también mencionó este mismo caso de los superdelegados hace algún tiempo atrás. Les tengo esta nota, esta información que difundía también Irma Sandoval. Y aquí se los tengo en pantalla. Vamos a recapitular esta nota del 24 de octubre de 2019. Dice, Sandoval, la Secretaría de la Función Pública investiga 10 superdelegados de AMLO por posible desvío de dinero público. Vamos a leer la información. Irma Arendira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, reveló que existen 12 denuncias en contra de los 10 de los superdelegados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por posible desvío de dinero. Y aquí cito textualmente sus palabras. Estas denuncias están siendo trabajadas con autonomía técnica y de gestión que corresponde a nuestros órganos internos de control. Las más importantes han sido asumidas por mí y por los órganos internos de control. Están trabajando para procesar denuncias que se generan sobre nuestros delegados estatales, agregó Sandoval Ballesteros. Entonces, si ustedes se fijan, este tema ya lo había retomando Irma Sandoval desde tiempo atrás. Prácticamente desde octubre se empezaba a dar a conocer esta información. Empezaba a generar ruido este tema de los superdelegados. Y se veía venir porque sabíamos que no todos son un pan de Dios. Sabemos que no todos estos superdelegados iban a salir a hacer bien las cosas, a hacer su chamba, a hacer bien su tarea. Sabíamos que uno, dos o hasta tres superdelegados iban a traicionar al movimiento. Entonces, inmediatamente esto empezó a generar ruido y ya lo da a conocer el día de hoy Santiago Nieto. Tenemos esto en pantalla, la información que está circulando de última hora. Tenemos aquí, investiga la unidad de inteligencia financiera a dos superdelegados. Delegados. Vámonos con la información. Dice Santiago Nieto, titular de la unidad de inteligencia financiera, señaló que se investiga a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar que fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública, ojo, así como eventuales casos de lavado de dinero en los que están relacionados gobernadores y exmandatarios. ¿Qué les parece, amigos? Entonces, ojo con dos personajes que estarían siendo investigados en el actual gobierno, en la actual administración. Y ojo, dice aquí algo que le preguntaron a Santiago Nieto. Y en el caso de delegados, ¿a cuántos delegados son los que se está investigando? Se le cuestionó y dice rápidamente aquí en respuesta. Dice aquí el caso. Bueno, vamos a regresarnos un poquito. Ahí se movió un poquito la nota. Dice la Secretaría de la Función Pública ha planteado, si la memoria no me falla, el caso de nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular, señaló. Y dice el 24 de octubre la Secretaría de la Función Pública, Irma Arendira Sandoval, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, dijo que se investiga a los denominados superdelegados en Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Jalisco por el supuesto malejo irregular de programas sociales. En entrevista en Palacio Nacional, Santiago Nieto aseveró que los nueve casos que se generan en la Unida Inteligencia Financiera se presentan ante la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿qué les parece, amigos? Ya lo había anticipado también Santiago Nieto. Está empezando a circular esta información. Santiago Nieto revela investigación a finanzas de exsecretario de Peña Nieto. Información de última hora que también está dando con el universal. Entonces, si ustedes se fijan, hay distintos frentes. Están los exsecretarios de Enrique Peña Nieto. También están los personajes de la actual administración. Para que no digan que el presidente de la República, para que no digan que Santiago Nieto van manejando una línea y los que están trabajando en su gobierno van a ser intocables. No es así. También los de la actual administración están siendo investigados. Entonces, tenemos esta información del universal que detalla cómo ya Santiago Nieto está detrás. Y vean nada más. Afirmó que se investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado el sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice el funcionario de la Secretaría de Hacienda dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ojo con eso porque ya Santiago Nieto se está poniendo un poco más duro y va a presentar estas respectivas denuncias a lo que es la Secretaría de la Función Pública. Y miren, refirió que siguen trabajando en la revisión respecto a eventuales casos o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores. Eso también es muy interesante. Sabemos cómo son los tremendos corruptazos. Estos gobernadores de nuestro país hemos visto distintos casos. El caso Javier Duarte, César Borges, César Duarte. Hemos visto muchísimos casos y hemos dicho a muchos gobernadores que son simple y sencillamente corruptos. Entonces, ¿qué es lo que señala finalmente aquí? Señaló que a la par del caso de Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, respecto a los manejos que hubo sobre los contratos otorgados a OHL, hay otros altos funcionarios bajo la lupa. Ya lo había mencionado también Santiago Nieto, esta investigación que se está realizando en torno a Ruiz Esparza, que generó también bastante ruido, pero ahí vemos poco a poco cómo va avanzando la unidad de inteligencia financiera. Les digo, Santiago Nieto no se está tentando el corazón. Es un funcionario clave en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto cómo ha estado congelando cuentas, cómo está congelándole cuentas al crimen organizado. Teníamos esta nota también de estos días, cómo congelaba cuentas de funcionarios de Moreno Valle y de Gali, dos personajes corruptísimos allá en Puebla. También el caso Rosario Robles, el caso Juan Collado, el caso Carlos Romero de Shams, el caso Emilio Lozoya y demás casos, él se ha estado encargando de ver las finanzas, de rastrear cómo es que estos tipos manejan su recurso, manejan sus tarjetas bancarias. Y esto es sumamente clave. Cómo Santiago Nieto ha ido viendo poco a poco lo que son estos movimientos financieros. Es muy importante la labor que tiene Santiago Nieto. Y es por ello que yo le felicito también por no atentarse el corazón y hacer bien las cosas. ¿Qué hubiera pasado en tiempos de Enrique Peña Nieto? ¿Qué hubiera pasado en tiempos de un Felipe Calerón? No, hubiese total impunidad. No se estuviese investigando a superdelegados de la misma administración. No se estaría generando muchísimo ruido al respecto. ¿Y qué vemos con Santiago Nieto? Son de la cuarta transformación estos superdelegados. Si han hecho malas cosas, tienen que caer. Siempre lo hemos dicho aquí en el canal. Independientemente que representen a un movimiento en el cual, en lo personal, yo apoyo. Lo cual muchos de ustedes también apoyarán a esta actual administración. Independientemente de que se apoye al actual gobierno de México, si hay funcionarios corruptos de la actual administración que están haciendo malas cosas, se tiene que señalar con todas sus letras. Entonces, ahí está la información que empieza a circular. Muy buena noticia de parte de Santiago Nieto y que pondrá a temblar a estos superdelegados. ¿Qué les parece, amigos? Información relevante, información de última hora. Información que no le va a gustar para nada a estos dos superdelegados que están bajo la mira de Santiago Nieto. Pues bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Denle muchos pulgares arriba para que esta información se difunda mucho más. Compartan este video en redes sociales, Twitter, WhatsApp, Instagram, Messenger. Donde sea, compartan la información con sus amigos, familiares, vecinos, novias, tías. A quien ustedes quieran, compartan esa información. Para que más mexicanos se enteren, les dejo una descripción. Mi Twitter, mi correo electrónico, por si gustan enviarnos un mensaje. Y también, finalmente, les dejo una descripción. Nuestra cuenta de PayPal y nuestra cuenta de tarjeta Saldazo, por si gustan apoyarnos con alguna donación. Que pasen un excelente día. Les mando un enorme abrazo. Su amigo Crítica Duramex y nos vemos a la próxima.